100 palabras de Víctor Hugo Hernández. En el país el 20% dice que no hay, mientras que un 64% señala que sí la hay. En el reciente informe nacional de World Just Project, Justicia para el Mundo, en el 2021 México se ubicó entre los 139 países más corruptos. Los personajes de la 4T, los escándalos, los asuntos familiares, los escándalos en dependencias comienzan a cobrar facturas, sin contar los trabajos de investigación que ya se difunden. Un tema que realmente debería de preocupar al presidente. Ahí está el caso de su antecesor, al tiempo. ¡Gracias!